¿Sí viste, papi? Que cuando hay un cambio, uno tiene que creer en el bendito cambio, ¿ah? Puede ser que los Conrado hayan sido ladrones y que roben. Claro está, se nota. Pero ya no más. Bueno, bueno, ya, señora, muchas gracias. ¡Hombre, mi hermanito! ¡Eso es una falta de respeto! ¡Eso es un atropello! ¡Coñate! ¡Mete a esa gente a la cárcel ya! ¡No, señor! ¡Cuidadito! ¿Tú te quedes? ¡Aquí hubo un malentendido! ¡No me toques a esa gente! ¡Muchachos, váyanse, por favor! Tú te callas, porque tú y yo tenemos que hablar ahora. ¡No jodas! Mira, Aníbal Conrado, así no le hablas a la sirenita, ¿oíste? Sí, señor, nace el favor y le pide excusa a la niña. Hágame el favor, si no te quieres mamar tu muñequera, ¿oíste? Mira, uno puede ser cachón, uno le puede poner los cachos a la mujer, ¿cierto, padre? Pero nunca, nunca le levanta la voz y mucho menos la mano. ¿Sí o no, mija? Sí, sí, papi, pero el tema de los cachos lo arreglamos esta noche en la casa, ¿oíste? Bueno, 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 bueno. Ya oíste al bellaco, Aníbal Conrado. Pídele disculpas a la sirenita o llevas del bulto. Ay, por favor, no vayan a pelear, ¿sí? No, no más, ahora no. Discúlpame, mi amor. Bueno, familia, yo tengo que ofrecerles una disculpa a todos ustedes y sobre todo a don Abdulio. Nunca me imaginé que este don que Dios me dio fuera para problemas. Y ustedes son testigos que yo siempre he interpretado sus sueños y nunca les he cobrado ni un peso. Y si en algo me aprecian, hoy les tengo que pedir que por favor nos vayamos ya de aquí. Y a ti, Aníbal Conrado, una disculpa por el mal momento. Bueno, tiburón, los veo saliendo para el barrio. Vamos, pues. ¡Ah, se van! ¡Oídate! ¿Quién me responde a mí por esta barna? ¡Ah! Dile al marido que te pague con cuca, la del sueño. Y ni se te ocurra preguntar cómo se llama porque te pueden salir con alguna grosería. Pues yo me encargo de todo si es necesario, pero con los del tiburón no te metas, Aníbal. Niño, ven para acá. Oye, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tú sabes que es mejor normal bochinche con esta gente. Más bien aprovecha el despelote para dejar una buena imagen para la campaña. ¡Coñate! Señor. Gracias por venir. Señor, ¿va a poner cargos? No, no. No vale la pena. Gracias a Dios no pasó mayores. Y esta gente no tiene con qué pagarme. Sí, señor. ¡Vamos! Como haces para siempre sorprenderme, ¿ah? Ya le pedí disculpas a mi gente. Ya le pedí disculpas a tu novio. ¿Qué más quieres que haga, ah? Tú sabes perfectamente que yo no te estoy hablando de eso, Chepe. ¿Para qué me sacaste a bailar anoche? ¿Para que sacaran una foto en el periódico, ah? ¿Eso era lo que tú querías? No sé de qué me estás hablando. Ah, no sabes de qué te estoy hablando. Pero entonces pregúntale a tu hada madrina porque ella sí debe saber perfectamente de lo que yo te estoy hablando. Chepe, no quiero que te metas más en mi vida, por favor. Si yo peleo con Aníbal es mi culpa. Si me caso no es mi culpa. Es mi problema, ¿me entendiste? Pero te voy a decir una cosa. Jamás, jamás me voy a meter con una persona como tú por inmaduro y problemático.